Hola, hola. Quiero compartir este excelente testimonio con ustedes. He terminado el segundo reto de la desintoxicación todo crudo. Ha sido una experiencia excelente. Tenía tiempo que no dormía, siete u ocho horas corrido. Ahora la duermo sin ningún problema. Estoy feliz, estoy con energía. He adelgazado las partes que tenía que adelgazar y las otras partes se han fortalecido. El problema de la patología de los intestinos también se ha ido. La energía que tengo todo el día es impresionante. Comer crudo es lo mejor que ha podido permitir Dios en mi vida. La palabra de Dios dice en tercera de Juan capítulo uno versículo dos. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma. Vamos a comer crudo. Excelente decisión. Bendiciones.